¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Estados Unidos. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá y será campeón al de Estados Unidos. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal y también, ¿por qué no? Comenten desde qué ciudad o país es que apoyan a la selección de México. Les estaré dando like a todos sus comentarios. Y bueno cracks, la selección de México, por fin se enfrentará a la selección de Estados Unidos, el día de hoy domingo 6 de junio. Este encuentro dará inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de México, para que lo anoten y no se lo pierdan. Crack, el tricolor del Tata Martino, como recordaremos, consiguió su pase al partido definitivo de forma dramática, después de derrotar a Costa Rica en tanda de penales, donde Memo Choa fue el héroe. Ahora amigos, frente a Estados Unidos, buscarán ganar el título. Por otra parte amigos, tenemos a la selección estadounidense, vienen de vencer fácilmente 1 a 0 a Honduras. Y sin duda, llegarán bastante confiados a este compromiso. Y bueno amigos, el partido entre México y Estados Unidos, únicamente va por la señal de tu DN, por el canal 2, por el canal de las estrellas. Y recuerden, dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También, puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O bien, por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.